Que te devuelva tus cosas, que te quedas con lo mío y que te ampara la ley Que dejaste de quererme, que un señor vendrá a verme, para que firme un papel En los papeles que quiera, yo le firmo donde quiera Aunque reclamas dos cosas, que en verdad no sé Algo que nunca he tenido, y algo que nunca has perdido ¿Cómo lo devolveré? ¿Cómo te voy a devolver tu libertad, si nunca la perdiste? ¿Y cómo fue que me dejaste ya de amar, si nunca me quisiste? ¿Cómo te voy a devolver tu libertad, si nunca la perdiste? ¿Y cómo fue que me dejaste ya de amar, si nunca me quisiste? ¿Cómo te voy a devolver tu libertad, si nunca la perdiste? ¿Y cómo fue que me dejaste ya de amar, si nunca me quisiste? ¿Y cómo fue que me dejaste ya de amar, si nunca me quisiste? ¿Y cómo fue que me dejaste ya de amar, si nunca me quisiste? ¿Y cómo fue que me dejaste ya de amar, si nunca me quisiste? ¿Y cómo fue que me dejaste ya de amar, si nunca me quisiste? Gracias.